El Poder de la Tarde Señores, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí con George Latour Henson. Ya le voy a decir, George, ya aquí en adelante, que las figuras importantes tienen un solo nombre. Si tú dices Picasso, no hay que decir los 15 números 16 que Picasso tenía. O Einstein o Newton, con un nombre basta. Señores, vamos a hablar hoy de un tema inusual en este espacio. Giordano Bruno, filósofo, pensador. Yo diría que teólogo, con sus convicciones propias. Les quiero aclarar que no necesariamente presentar un personaje aquí significa que estamos de acuerdo perfectamente con lo que él pensaba. Pero sí admiramos la integridad de un individuo que muere por sus ideas. Eso lo admiramos. Eso sí es una verdad. O sea, la persona que entiende que la integridad es eso. Giordano Bruno es una relación muy importante entre lo finito y lo infinito. Y pensando en eso, antes de pasar a George, que es el protagonista de hoy, yo le quiero contar algo que me pasó. Yo no sé si yo tenía como 10 años y vivía San Juan de la Maguana. Estaba en un colegio de curas y monjas de una orden norteamericana. Y había una monjita, buena gente, ella, pero me maltrató ese día, que daba clase de religión. Yo tenía en esos días una perturbación en mi cabeza, que yo no tenía la capacidad intelectual de explicarla. Y era el hecho de que, señores, Dios vive en un eterno presente. Eso lo digo yo ahora porque no podía decirlo en esa época. No tenía la capacidad. Dios vive en un eterno presente. En otras palabras, en la teología cristiana, Él existe desde siempre y hasta siempre. O sea, que el tiempo de Dios no tiene nada que ver con un reloj. El reloj es un aparato que se hizo en el tiempo para medir las horas. Pero el tiempo existe sin el reloj. Entonces, en ese contexto, mi perturbación era, antes de crear el mundo, ¿qué hizo Dios solo tanto tiempo? Tanto tiempo, no la eternidad. O sea, yo no sabía decirlo. ¿Qué pasa que ella dice que si alguno tiene una inquietud? A mí me perturbaba tanto que a veces de noche me desvelaba. Si era un niño, y yo le digo a la monjita, a la monja, yo levanté la mano, cometí un error, porque entonces me paré, me hicieron lo que llaman hoy bullying, que antes le daban una cuerda a uno. Y, ¿qué te pasa, Gamal? Digo yo, bueno, yo tengo un problema, pero no lo sé explicar, que me está mortificando, pero yo no lo sé explicar. Ella también dijo una cosa que es hasta tonta. Pero dilo con tu palabra. Si lo digo con mi palabra, claro. No había otra manera de decirlo. Pero el hecho es que yo le dije que yo, pero cometí el error de decirle en una. Lo que pasa es que yo no lo sé explicar, pero yo estoy seguro que si yo supiera decirle lo que me está pasando, usted tampoco va a saber responderme. Óyeme. Esa mujer me dijo arrogante. O sea, todo lo malo del mundo. Esa inquietud que todavía yo la tengo, se la consulté a mi hermano. Yo tengo mucho respeto por mi hermano Sujel. Sujel es pastor, pero es un lector voraz. Es una persona que es muy inteligente. Él piensa bien. Para mí es un teólogo y un filósofo. Y yo se lo dije un día y me dice, Gamal, tú naciste en una fecha específica, en un momento específico, y te vas a morir en una fecha. Tú eres un ser finito. Entonces, lo finito no puede contener lo infinito. Que ahí uno piensa en Jordano Bruno. O sea, tu cabeza no puede explicar nada que tenga que ver con la eternidad. No la va a poder explicar, porque son cosas incompatibles. Una cosa no cabe en la otra. O sea, sencillamente no cabe. Entonces, tú aceptas eso por feo, no lo aceptas, porque no hay otra alternativa. Vamos sin más preámbulos, señores. Yo quise hacer esta anécdota porque me llevó un boche en mi casa terrible. Mi papá me decía que le pida perdón. Y yo, pero es que yo no lo ofendí, de verdad. Yo le dije la verdad. Yo le dije la verdad. Hoy tenemos a George con nosotros. George, buenas tardes. Yo tengo una inquietud, George. Vamos a tener que pensar por ahí. O sea, tú eres arquitecto, un arquitecto que ha tenido mucho éxito. Has trabajado en proyectos muy importantes en muchos países, en muchas latitudes. Pero, George, esa inquietud tuya por Jordano Bruno, que a mí también es un personaje que me apasiona, como lo es Kepler, Copérnico, Newton, Galileo, pero ¿para qué viene el caso que tú me digas que vas a hacer un programa aquí, o varios, sobre esa figura? Buenas tardes, George. Bueno, buenas tardes. Gracias de nuevo por la invitación. Agradezco siempre a los productores y conductores de este programa por la invitación. Realmente voy a responder la pregunta. Uno dirá, sí, que tiene que ver un arquitecto con interesarse con Jordano Bruno, pero yo siempre he dicho que hay cosas que le suceden en la vida, que cambian la manera de pensar, que cambian hasta la forma de pensar, de actuar, de todo. Entonces, yo voy a contar una pequeña introducción para un poco llegar al tema de por qué Jordano Bruno. ¿Por qué un arquitecto se interesa de un tema de ese tipo, no solo de Jordano Bruno? Podríamos hablar de otros personajes, los personajes, digamos, de carácter universal, pero Jordano Bruno, cuento la historia. Cuando en un programa anterior yo conté, yo relaté el hecho de que cuando yo viví en Venecia, los veranos, nosotros seguíamos, estábamos en la universidad, en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, y seguíamos con nuestra educación. Y hacíamos cursos de verano. Esos cursos de verano, lo más importante era el curso de la Fundación Giorgio Chini, de la isla de San Giorgio Maggiore a Venecia. Que está la iglesia bellísima, Exacto, la iglesia del Palladio, sí. Y el curso de Vicenza sobre la arquitectura de Andrés Palladio. Esos cursos que se hacían, duraban cuatro semanas, eran cursos internacionales, muy esperados, porque eran prácticamente a nivel mundial, eran varios idiomas, había traducción simultánea, eran unas cosas importantes. Había hasta una pequeña ayuda económica, una especie de beca, sobre todo para los extranjeros, como una ayuda para lograr, no sé, estar en Vicenza, en un hotel económico, claro, pero, digamos, una ayuda que se conseguía esa beca a base de currículum y de coloquio. O sea, un coloquio se hacía después del currículum. Habían 10 o 15 becas máximo en cada uno de los cursos. Yo por cuatro años consecutivos, me gané la beca en ambos cursos. Voy a hacer una paréntesis, porque parece extraño decir, en ambos cursos, uno era Vicenza y el otro era Venecia, pero contemporáneamente. O sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana, desde Venecia, cogía un tren hacia Vicenza y de 8 a 2 de la tarde seguía el curso de la arquitectura André Palabio, que cada año tenía un tema, una parte del estudio específico. Y luego corría hacia la estación de trenes y llegaba a Venecia, a la estación de Santa Lucía, y cogía una embarcación a la isla de San Giorgio, donde estaba el otro curso. ¿Qué sucede? Que a veces, como era en contemporáneo, era una... claro, uno era joven, uno tenía esa energía, tenía ese interés en aprender. Había veces que, por ejemplo, el curso de Vicenza tenía visitas a obras de Palabio que no son abiertas al público, eran abiertas especialmente para los asistentes de ese curso. Y eso me ponía en dificultad porque yo quería ver esas obras que uno no las ve de otra manera. En Venecia tenía una señora. Esa señora yo la conocí desde el primer día en el curso de Venecia, en el primer año. ¿Explico por qué? Porque tratándose de una isla, la isla de San Giorgio, prácticamente a la salida del curso, a las 7 de la noche, todos nos encontramos delante del embarcadero, a esperar, siendo una isla, todos tenemos que estar ahí para tomar... Es un archipiélago. Sí, las diferentes destinaciones, el diferente va por esto y todos nos conocíamos de vista, prácticamente. Allá en la semana nos conocíamos todos. La señora Elia Conache, atención, porque cuando uno la presentaba, ella sí tenía como esa cosa de decir que ella se escribía su nombre Conache, porque el H no es una letra en italiano, pero su nombre era Conache. Ella decía, sí, Elia Conache. O sea, era un poco curioso, pero ella siempre decía eso. Bueno, la señora Elia me firmaba el libro de asistencia, como éramos becados, vamos a decir, había una asistencia obligatoria y ella cuando veía que pasaba media hora y yo no había llegado, se imaginaba que estaba en una visita y me firmaba con mi nombre. Eso no es una cosa negativa, porque realmente a fines de semana, el viernes, te daban todas las hojas de todas las presentaciones de la semana. Quiere decir, lo que tú te perdías porque no asististe, porque llegaba tarde, tú tenías la oportunidad de leerlo, porque venía traducido siendo los expositores prácticamente de todas partes del mundo. O sea, había traducción simultánea. Digo, la cosa se complicó una vez porque, por ejemplo, el curso de Vicenza, en esa tarde, hizo una visita a la isla de San Giorgio para mostrar la obra del Palladio y sobre todo el reflectorio donde se hacía el otro curso. O sea, que yo me encontraba contemporáneamente en ese momento... ¿Cuánto pedagógico aquí? Palladio, un arquitecto, claro. Andrea Palladio. Andrea Palladio, sí. Que hizo la Villa Rotonda. La Villa de la Capra. La Villa Rotonda, sí. ¿Qué sucede? Que la señora Elia me filmaba cuando no llegaba en tiempo. O sea, hicimos una amistad que yo debo decir que hay cosas que le pasan en la vida, que pasan personas siempre de carácter fuerte y eso que condicionan la vida. La señora Elia, con su generosidad y su simplicidad, te dejaba un señal importante porque era dispuesta a ayudarte en lo que pudiera, repito, con gran desinterés y con una gentileza increíble. La señora Elia sufría de artritis. Uno dirá, ¿qué tiene que ver eso con yo? Pero, sufría de artritis. Ella se curaba, tenía un médico, el médico de cabecera, o sea, el médico que la atendía que estaba en Roma. Ese médico era un primario, el primario es el que dirige un hospital que siempre es un profesor universitario. Y la señora Elia, la señora Elia, estoy hablando de una señora mayor, ya murió en el 2014 de esa enfermedad. Ella me decía, como hicimos una amistad, la señora Elia era sola, tenía una hermana mayor que creo que era un poco discapacitada, ella me decía que si yo quería acompañarla a Roma, ella me conseguía una habitación en el hotel, me llevaba a comer en algunos sitios, yo era un estudiante, y yo pagaba el tren, yo claramente con el aprecio que le tenía y como yo sabía que en el viaje, en la cabina del tren íbamos a hablar, porque la señora Elia sabía todo lo que acontecía en Venecia y la zona de Venecia a nivel cultural, o sea, ella con un grupito de señoras conocían todas las muestras, las exposiciones, los conciertos, las obras teatrales, los seminarios y los cursos. Que un paréntesis, Venecia es importante porque la Bienal nace en Venecia, en 1895. Sí. Bueno, voy a contar algo también relativo a la Bienal. Bueno, la señora Elia era muy agradable ir discutiendo con ella, viendo las muestras que vio, etcétera, era una persona sumamente culta. Y yo iba en el tren hasta Roma, eso era una cosa que duraba dos noches y tres días, vamos a decirlo así, porque la señora Elia entonces iba a donde el profesor, se hacían unos análisis, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que la señora Elia iba todos los años al mismo hotel y podría atreverme a decir que le daban la misma habitación porque era una cita fija. Y era, repito, el hotel Campo di Fiore en Piazza Campo di Fiore. Cuando la señora Elia me conseguía mi habitación pequeña, yo me levantaba tempranísimo, a las seis de la mañana, en lo que la señora Elia se preparaba para bajar, no era que yo lo acompañaba al médico, sino que por lo menos nos encontrábamos ahí el otro día en el desayuno que estaba incluido en el hotel. Pero ya cuando la señora le se preparaba, yo había recorrido desde las seis de la mañana todas las piazzas posibles de Roma, piazza Labona, sí, exacto, piazza Fontana España, donde está la barcaza, Piazza del Pantio, creo que la barcaza la hizo el padre de Bernini. Sí, yo creo que Bernini directamente, Lorenzo Bernini. Ayudó a su padre, que era el cultor también, sí. Bueno, sucede que cuando yo regresaba al hotel para acompañar a la señora Elia, yo me paraba en un bar de frente al hotel, en un bar en la misma piazza, y me tomaba un cappuccino y un croissant, y me sentaba en un basamento de un estatus que se encuentra en el centro de la piazza. La cosa interesante era que, por ejemplo, mientras yo estaba sentado ahí 40 minutos, llegaban grupitos de japoneses rápidamente con las turistas, con las sombrillitas, se paraban cinco minutos a hablar de la piazza Campo di Fiore, se paraban delante de la estatua y tomando, yo estoy seguro que salían muchas de las fotografías de esos japoneses porque ellos tomaban fotos hasta en movimiento, mientras venían caminando ya estaban disparando esas camaritas Kodak de ese tiempo, estoy hablando del 1987, o sea, hace tiempo. La primera, digamos, contacto sobre una información sobre Yolano Bruno fue un brochure de un japonés que prácticamente aquí estamos viendo lo que es piazza Campo di Fiore y la estatua de Yolano Bruno que se encuentra al centro. Es fantástico esa estatua con la capa de la cabeza. Ahí sería una imagen desde abajo, desde el basamento. El primer, digamos, la primera contacto de saber quién era Yolano Bruno fue un despliegue entre japonés e inglés donde yo comencé a leer sobre él. O sea, yo, debo decir, yo me sentaba al lado del estatus, lo que pasa es que Roma es tan rica de monumentos, cada metro hay algo que posiblemente le pasa por la estabilidad de una estatua más o una estatua menos, porque la cantidad de riqueza, digamos. Déjame, perdón, te voy a interrumpir en algo, que esto es interesante para nosotros los dominicanos. La ciudad debe ser un evento pedagógico. Debe serlo. Te voy a dar un detalle interesante. Tú vas, por ejemplo, en Florencia, yo hice en Firenze, donde está la cúpula del Duomo de Santa María del Fiore, que la proyecta Brunelleschi, que yo creo que a Brunelleschi debería mencionarlo más, porque es una figura. Al frente, tú vas caminando así, hay muchas estatuas, es verdad, pero hay una de Brunelleschi y él está mirando el Duomo, la cúpula, y le está como proyectando. Eso es una ciudad pedagógica, porque tú deduces automáticamente que él fue que proyectó esa cúpula. O sea, el creador de la cúpula renacentista y de cierto modelo del Palacio renacentista es Filippo Brunelleschi, que Filippo por cierto era el nombre que le puso su padre a Giordano Bruno. Sí, Filippo Giordano Bruno. Filippo, Felipe. sí, sí. Perdona, continúa, pero es un detalle que quería mencionar. Sí, bueno, digamos que la primera información sobre Giordano Bruno fue ese brochure, pero como la segunda vez que fui a Roma con la señora Elia pasó prácticamente la misma cosa, se llegaba el grupito, entonces sí me comenzó a interesar en Giordano Bruno y cada vez que leí algo sobre Giordano Bruno la emoción y la extraordinariedad de ese personaje realmente era una cosa fantástica. Te cautivaba. Sí, o sea, era cada cosa que uno leía se daba cuenta de que estaba delante de un grandísimo pensador y eso digamos lo que vamos a tratar de narrar esta tarde es una serie de informaciones que he tenido por más de casi 35 años sobre Giordano Bruno, no soy un estudioso debo decirlo de Giordano Bruno, pero sí me interesa la filosofía, yo tuve un grandísimo profesor en Venecia que es el filósofo Massimo Cacciari que fue hasta síndico de Venecia, además de Manfredo Tafurio, digamos que una cosa interesante es que por ejemplo la impostación de la Universidad de Venecia a diferencia de esta parte del mundo de los Estados Unidos es una impostación filosófica, o sea, hay mucha apertura hacia los conceptos filosóficos y claramente las enseñanzas de los grandes maestros. Giordano Bruno, el tema me interesó y cada vez que lograba entender algo y saber algo nuevo realmente me cautivaba. la señora Elia como otros personajes que han pasado por la misma vida han dejado un señal importante y eso claramente influye en tu manera hasta de pensar, o sea, yo pienso que la primera, el primer señal lo dejan los padres y luego prácticamente personajes de carácter fuerte como por ejemplo en Florencia Llenaro Tampone que por cierto era uno que estaba, tenía una comisión que cada dos años se encargaban de la estabilidad de la cúpula eran ingenieros así como en Venecia Manfredo Tafuri y Vittorio Gregotti No me salta los artistas como Tiziano Tintoretto Sí, bueno esos son personas que influyen en tu vida porque tú te los encuentras Gai Aulenti Aldo Rossi gente que conocí personalmente y en Venecia también debo recordar al padre Atilio Soya que era un padre jesuita que tenía mucho contacto conmigo y sobre todo me presentó un, digamos, un personaje interesantísimo que era uno de los más grandes intérpretes del Tanakh pero no vamos a tomar ese tema pero eso eran cosas fantásticas hablar del del Tanakh hebraico con respecto digamos a la arquitectura esos personajes dejan ese gran seño en tu vida la señora Elia con su humildad y su simplicidad la recuerdo siempre hasta el día que murió que fue en el año 2014 perdón vamos a hacer una aclaración porque perdí el hilo ahí él está hablando de personajes vivientes vivientes, claro yo mencioné a Tiziano Tintoretto que son del pasado que son artistas pero fíjense inclusive esa es la gran influencia Tiziano y Tintoretto del greco en su paso por Venecia él toma esa influencia que que fue porque Tiziano trabajó mucho claro el pintor oficial de bueno de Carlos Carlos V Carlos I de España Carlos V del Sacro Imperio Romano Armánico que lo pintó varias veces hay una anécdota interesante yo le voy a pagar que soy un admirador de Tiziano Tiziano viene ya viejo el rey lo visita a su taller es un hecho casi insólito en esa época Carlos V él viene bajando el segundo piso nervioso porque el rey está ahí pero ya tenía los dedos un poco mal estaba viejo por eso no se fue a la escorial a trabajar la Felipe II y de los nervios cuando baja la escalera se le caen los pinceles y el rey se los pasó eso lo cuenta el hijo de él o sea que debió ser verdad y él le dijo no majestad no majestad le dijo no 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 el maestro merece que yo le recoja los pinceles el rey vamos al tema de Jordano Bruno para que la gente se me ubique también porque yo sé quizá perdóname no es que no leen pero quizá no es del interés de todo el mundo este personaje fíjate que tú te interesas porque ves una estatua este personaje interesante rebelde yo diría que rebelde y rebelde en un momento muy difícil de la iglesia muy difícil recuerden que por ejemplo el caso de Galileo Galilei cuando él dice que él presenta la teoría elocéntrica que no era de él ya le había presentado Copérnico creo que un siglo antes él es llevado a la Inquisición y él tiene que que retractarse de eso de que la tierra se movía porque la creencia de aquella época era que Dios había creado la tierra que le voy a decir algo a la iglesia la iglesia no está para dar dos más científicos cada cual tiene que ocupar su lugar en la sociedad en que vivimos de igual manera no es el Estado que me va a decir a mí a que ahora yo como mi casa es un problema familiar o sea las instituciones como la familia el Estado hay que respetarse ¿me entiendes? ellos decían que la tierra el planeta era el centro del universo él dice no, no la tierra gira alrededor del sol que ahora le voy a decir algo también todo se mueve todo se mueve la tierra rota eso sí lo planteó Kepler Johannes Kepler la tierra gira alrededor del sol el sistema solar se está moviendo la galaxia se mueve la galaxia todo se está moviendo hay una anécdota jocosa también papá tenía un empleado en San Juan de la Maguana oye me voy a pedir para San Juan hoy que él le está explicando que la tierra gira sobre su eje lo que pasa es que el individuo cuando le hablan de eje él está pensando en los ejes de la carreta o sea lo que cantaba Atahualpa Yupanqui y le dice don Yamil perdone y si se parte se deje que pasa porque él es un eje imaginario como la trayectoria del planeta es imaginario pero esto es muy interesante o sea lo que es ese individuo que tiene la pasión por conocer el universo en que él habita yo quiero meterme en el tema de Jordano Bruno bueno uno la teoría elocéntrica que él la defendía él llegó a decir que el sol era un astro y que era más grande que la tierra eso era un pecado Galileo si no se retracta con la iglesia hubiera sido condenado a la hoguera como lo fue condenado Jordano Bruno y pudo haberse zafado de eso no se zafó porque él decía que no se iba a retractar de la verdad yo creo que eso es valioso en un ser humano mira que yo no pienso en muchas cosas como él pero creo que fue un gran hombre un gran pensador en el caso de Galileo hay una anécdota que yo no la creo personalmente son cosas ya mías que cuando salió de la reunión digo bajito pero sí se mueve o sea la tierra se mueve porque yo creo que el miedo que había ahí y yo no lo culpo tampoco nosotros somos seres humanos vamos a hablar no sé lo que tú prefieras primero por ejemplo esa técnica la mnemotecnia que él tenía su técnica para memorizar cosas Jordano Bruno o la teoría helocéntrica o la dimensión del sol mira que el método que él utilizó para saber que el sol era más grande que la tierra quizá era errado pero llegó a la conclusión porque son mentes brillantes son mentes que observan o sea a otro le cae una manzana al suelo y lo que hace es que se la come Newton piensa y concibe la ley de la gravitación universal y ve que todos los astros son como imanes vamos a entrar en el tema de que provocó tanto a la iglesia y después no sé si tú estás de acuerdo con entrar en el tema teológico él era riano no creía en la trinidad de Dios o la trinidad de Dios y no creía que Cristo podría ser Dios y hombre a la vez que no sé si era una enseñanza gnóstica en ese tiempo eso no estoy claro tendría que consultarlo vamos adelante George bien por donde prefieres empezar te dije muchas cosas bueno la primera cosa que tenemos que preguntarnos es quien era Giordano Bruno no existen retratos como por ejemplo existe un retrato de Alolio de Kepler o un retrato del 1610 de perdón de Campanella y un retrato del 1610 de Kepler las únicas representaciones que tenemos de Giordano Bruno parecen en algunos de sus textos como por ejemplo en su obra El Candelayo donde Giordano Bruno se representa de diferentes maneras en una ocasión se representa como un perro todo mordido todo desgarrado en otra ocasión se presenta como un gallo de pelea un gallo desplumado un gallo que ha combatido una grande batalla y aún perdiendo se muestra orgulloso Giordano Bruno tenía una idea muy profunda de sí mismo porque Giordano Bruno se creía un ángel Giordano Bruno se creía un mesías enviado por los dioses a reponer la luz luego de siglos y siglos de oscuridad producida por el cristianismo contra el cual combate duras batallas Giordano Bruno es un hombre solo es un solitario que se movía en el interior de una filosofía totalmente original una filosofía contraria a todas las religiones y filosofías de su tiempo Giordano Bruno muere en total soledad en el silencio de uno de los más grandes pensadores europeos Kepler a la muerte de Giordano Bruno se preguntó ¿cómo es posible que Giordano Bruno decidiera morir de esa manera? porque Kepler sabía que Giordano Bruno no creía en un dios distribuidor de premios y condenas de recompensas y castigos Giordano Bruno decía que la verdad era un valor que había que defender siempre sin importar cualquier principio de recompensa Giordano Bruno nace a Nola eso es en provincia de Nápoles en el 1548 de temprana edad a los 15 años entra dentro de un convento dominicano o sea del orden de San Doménico que voy a hacer un paréntesis perdón eso es lo que le llamamos aquí dominico pero es correcto decirle dominicano nosotros somos dominicanos por Santo Domingo de Guzmán entonces procede para ilustrar al público porque es importante digamos que dentro del convento a los 15 años con ese espíritu anticonformista con una inmensa curiosidad Giordano Bruno tenía acceso a la biblioteca Giordano Bruno lo primero que hace es una reflexión profunda y crítica sobre textos de neoplatonismo de panteísmo de misticismo de teorías mnemotécnicas de magia y de conocimientos astronómicos esa reflexión y ese continuo girar por muchas ciudades de Europa lo convierten en uno de los filósofos de los pensadores más representativos del renacimiento su teoría sobre la vida materia universal sobre la infinidad del universo sobre la existencia de infinitos mundos de sucesivas reencarnaciones solo son algunas de las de las posiciones de ese grandísimo pensador Giordano Bruno sufrió dos procesos uno a Venecia y otro a Roma en realidad se le solicitó en muchas ocasiones de abjurar abjurar es un concepto religioso creo que solamente existe en la religión no por el castellano abjurarse ok significa prácticamente retractarse de sus posiciones haciendo una especie de arrepentimiento público es un acto un acto público es un acto solemne porque mientras más importante es el contestado el acto claramente es mayor en el caso de Giordano Bruno hubiera sido un gran acontecimiento la abjura de Giordano Bruno lo que más se le contestaba era su teoría sobre la infinidad del universo Giordano Bruno como dije anteriormente fue un gran viajador de Napoli va a Roma de Roma va a Venecia de Venecia va a Novilígore de Novilígore va a París de París va a Ginebra luego estuvo en Praga un tipo luego va a Oxford va a Londres luego va a Oxford de Oxford regresa a París luego de ahí va a Alemania Alemania de Alemania va a Praga de Praga regresa a Alemania y en el 1592 haciendo un error de programación y de comisión regresa a Venecia donde en el 1593 viene encarcelado y siete años más tarde condenado a muerte perdón parece lo condenan en Roma si Giordano Bruno es un ejemplo de esa famosa prelegrinación donde muchos filósofos italianos en muchas ciudades europeas en muchas ciudades europeas una cosa interesante es que Giordano Bruno originalmente tiene una formación cristiana porque en su a los 15 años entra al convento dominicano que tenía los los el alineamiento digamos la doctrina de Erasmo de Rotterdam que eran doctrinas cristocéntricas y humanistas si Cristo el centro del universo esas posiciones Giordano Bruno en el inicio promovía la figura de Cristo consideraba a Cristo un ejemplo a seguir pero esa esa posición fue lentamente cambiando hasta convertir a Cristo su principal enemigo a quien había que eliminar a quien había que 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 meter a un lado o sea Giordano Bruno propone la posición radicalmente más anticristiana de todo el 580 o sea de todo el renacimiento una cosa importante Giordano Bruno decía que Cristo era un mal mago mientras que Giordano Bruno decía que era un buen mago que Cristo no supo morir y durante la ejecución pidió ayuda al padre Giordano Bruno quiere morir mirando la muerte de frente bestemeando insultando gritando contra Jesucristo tanto así que hubo que coserle la lengua hacia abajo para evitar que siguiera bestemeando gritando contra Cristo durante la ejecución una cosa interesante que quiero decir es que Giordano Bruno fue un gran hombre de teatro o sea Giordano Bruno fue un gran director de su vida se podríamos decir que es una cosa poco estudiada pero Giordano Bruno concibió toda su vida como un guion teatral dirigido escrito por él tanto así que alguna de sus obras como por ejemplo El Candelayo que mencioné anteriormente son diálogos teatrales durante el acto de la condena por ejemplo Giordano Bruno preparó una grandísima representación donde él de acusado pasó acusador y los miembros de la inquisición de acusadores pasaron acusados fue un grandísimo hombre de teatro Giordano Bruno se presenta como el creador de una nueva religión operativa de una religión mágica basada originalmente en la magia de los egipcios Giordano Bruno admiraba a los egipcios decía que era un gran pueblo porque los egipcios lograban comunicarse con la divinidad a través de la naturaleza los hombres hablan con los dioses los dioses hablan con los hombres a través de la naturaleza Giordano Bruno es el creador de una nueva religión mágica una religión en parte basada por la magia de los egipcios y por otra parte con una concepción maquiaveliana de Nicolón Machiavelli quiere decir una religión de gran carácter civil es una religión esto es interesantísimo es una religión que no hace distinción entre los hombres atención porque esto es sumamente interesante porque en ese momento había un debate en Europa con respecto a los indios descubiertos por Colón durante el descubrimiento de América nosotros los indios de América los europeos decían que quién eran esos indios algunos decían que eran semibestias otros decían que eran semifieras algunos decían que no eran hombres Giordano Bruno interviene en ese debate con una posición sumamente novedosa y avanzada Giordano Bruno dice que todos los hombres son iguales que todos los hombres son hijos del mismo Dios que todos los hombres están hechos de la misma materia universal que esa materia universal puede hacer aparecer a hombres tanto en Europa como en América Latina como en África no, el criado está aquí en otros mundos o planetas vamos a llamar exacto o sea esa materia universal la diferencia entre los hombres era solo el color de la piel pero esa materia universal podría aparecer en cualquier parte del mundo atención bajo forma de hombres animales y plantas todos los seres animados estaban hechos de la misma materia universal atención que esto fue una de las cosas claramente no aceptadas por el cristianismo por la iglesia porque cambiaba todo el concepto alma-cuerpo etcétera que veremos más adelante esa materia la constitución bipartita del ser humano tanto así que él llegó a decir que en la rueda del tiempo ahora son los europeos que persiguen a los indios los españoles y que luego se invertirán y serán los indios a perseguir los europeos todos los hombres están hechos de la misma materia universal todos los hombres son iguales hombres y animales pero hay algo que diferencia a los hombres entre sí eso es una cosa interesante o sea hay alguna diferencia alguna distinción entre los hombres Giordano Bruno propone lo que él llama es otra otra tesis el principio del mérito los hombres y diré por qué después lo pone así porque sabemos que Giordano Bruno no era no creía en un Dios distribuidor o sea de que como tú te comportabas sino que él crea el principio del mérito que es lo que distingue la distinción entre los hombres es Giordano Bruno decía pero que el hombre tenía el primado del mundo el hombre podía gobernar el mundo había algo que lo distinguía de los animales que lograba hacer que el hombre tuviera el primado y pudiera gobernar el mundo y dominar los animales dominar las bestias y cuál es qué constituye eso ese primado del mundo del hombre la mano la operatividad la capacidad de hacer el hombre se distingue de los animales porque el hombre tiene la mano la operatividad la mano que construye civilización que construye ciudades que construye cultura también hay un paréntesis que me interesa recuerden que le dije al principio que yo no pienso como Giordano Bruno en todo claro en todo y quizá o sin el quizá creo que tú tampoco miren hay algo importante con respecto a eso de la materia que forma todo primero en el universo vamos a ponerle el planeta tierra nosotros aquí tenemos muchos reinos a qué me refiero al reino mineral al reino animal al reino vegetal al reino de los seres humanos a ellos difiero de él en esto les voy a decir por qué qué pasa con una piedra que la piedra no siente por eso que Rubén Darío en lo fatal que es un poema existencialista dice dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente cuando habla del dolor de estar vivo ahora fíjense qué pasa yo parto de una piedra y la piedra ni se reproduce ni crece otra vez no siente yo corto una rama perdón voy a decir en mi convicción porque hay gente que cree que las ramas sufren yo corto una rama y la rama crece no como la piedra porque es un reino de naturaleza diferente esa rama crece pero tampoco sufre yo le corto el rabo a un perro y grita porque le duele ahora qué diferencia un perro de un ser humano si ustedes me preguntan a mí no es que no estoy seguro no sé cómo demostrarlo los animales piensan yo creo que sí que los animales piensan lo que yo no creo es que ellos piensan que piensan y a qué me refiero los perros no van a hacer un plan para guardarle hueso a los hijos y a los nietos y los van a meter en un banco ellos no saben que piensan si pensaran si pensaran los perros y supieran que piensan oh pero sería muy sencillo mira en ese refrigerador hay comida lo que vamos a hacer cuando esté durmiendo el dueño de la casa lo mordemos por la yugular y nos comemos todo lo que hay aquí hasta el dueño nos lo comemos pero él no razona eso él es un animal el ser humano pertenece a otros reinos al reino del pensamiento el ser humano se deprime el ser humano piensa en la muerte yo no creo que un perro se sienta a pensar en su muerte y que pasará con mis cachorros cuando yo muera no la vaca está en un matabero y se crían y no están ellas no saben que hay un futuro que la van a matar para comérsela la tienen ahí para leche y después se van a comer la carne es un reino animal entonces yo ahí tengo yo ahí tengo una diferenciación y no me quiero meter en esto pero en el campo todavía del reino humano yo diferencio el ser humano idealista y espiritual de otro que no lo es ya eso no es no tiene que ver con materia ni con espíritu y si creo en un ser humano bipartita yo creo que nosotros somos alma y cuerpo que a ellos difieren inclusive de los neoplatónicos ese pensamiento de Teresa de Ávila una gran poetisa y una gran mujer también Teresa de Jesús que decía vivo sin vivir en mí tan alta vida espero que muero porque no muero o sea ese sentimiento de que el cuerpo era una cárcel del alma hay que larguer esta vida que duro estos destierros esta cárcel estos hierros en que el alma está metida solo esperar la partida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero estaba loca por morirse para liberarse del cuerpo que era una cárcel no el cuerpo no es una cárcel yo creo que el cuerpo y el alma las dos cosas son importantes y nos las dio Dios en ese contexto yo creo en un ser humano bipartita hago esta aclaración porque esto es un programa de pensamiento diverso claro y para aclarar que no necesariamente presentaba y miren le voy a decir algo yo la admiración grande que tengo por Jordano Bruno es su defensa de la verdad su defensa de la verdad o sea fue hasta la muerte tampoco critico a Galileo de que se retractara o que aburara como tú dices pero esa defensa de la verdad demuestra mucho valor continuamos con el tema de Jordano Bruno y te hice un paréntesis ahí George perdón otra cosa pueden llamar estamos en vivo y los teléfonos están en pantalla si si sino retomando el tema de la diferencia entre los hombres y los animales aún siendo de la misma materia porque Jordano Bruno decía que por ejemplo el serpiente podría ser hasta más inteligente que el hombre pero no tiene la mano no tiene la operatividad o sea lo que le da el primado al hombre en el mundo es el hecho de que el hombre posee la operatividad posee la capacidad de hacer posee la mano Jordano Bruno no creía en el hombre como el centro del universo contradiciendo un poco las posiciones tomísticas de San Tomaso que no lo consideraba de San Tomaso de Quino podríamos enunciar claramente lo que sería la columna portante de la filosofía de Jordano Bruno posiblemente la cosa más extrema la cosa más contestada y seguramente lo que le conducirá a la muerte y es el concepto de infinito esto es extraordinario no existe posibilidad de relación entre el finito y el infinito hay una llamada perdón hay una llamada buenas tardes yo quiero hacer una pregunta señor si conoces que descubrió América quien trajo los indios traínos aquí a la isla y en que año muchas gracias voy a subir el televisor para que más él te la va a responder pero déjame decirte para mí aquí vino para mí pudieron venir mongoles por el estrecho de Berín por arriba la geografía no sé si es la palabra correcta la geografía marítima también que había en ese tiempo permitía viajes yo creo personalmente que los fenicios que son los que tienen la guerra púnica o fúnichi con los romanos que ahí que Aníbal después de ser para mí uno de los más grandes generales de la historia acaba viejo y olvidado yo creo que los fenicios pasaron lo que se llamaba la columna de Hércules que estaba en el peñón de Gibraltar y llegaron a América que había gente ahora lo que me pasa con los aborígenes que Colón le llama a Indio porque cree que haya llegado a la India es que sus facciones me parecen mongólicas o sea yo creo que los mongoles vinieron por el norte y bajaron y buscando un poquito más de calor desde arriba fueron hacia abajo y llegan hasta a ocupar América fue una lucha desigual no es correcto decir que descubrió América es un encuentro de dos mundos de dos culturas o sea y creo que es un hecho clave en una palabra que la usamos todos los días ahora la globalización fue una manera al ser la tierra un globo de conectar dos continentes Europa con América eso es clave buenas tardes hay una llamada buenas tardes si me pregunto si Francisco de Macorís le llama si yo soy hijo adoptivo de Francisco de Macorís y me hicieron yo quiero tener una pregunta si cuál es su convicción sobre el que Dios cuál es su convicción ¿quién es Dios para ustedes? no yo te voy a dejar que eso es personal si el que le responde yo que lo haga yo me considero cristiano los principios cristianos son los que yo tengo los que yo tengo creo que Cristo es Dios o sea yo pienso diferente a Jordano Bruno no sé si tú quieres decir tu convicción yo quiero aclarar uno viene a tratar el tema de Jordano Bruno pero no viene a promover el tema de la personalidad y los pensamientos de Jordano Bruno o sea nosotros aquí estamos solo de carácter cultural o sea nosotros queremos difundir la cultura y no necesariamente somos seguidores de lo que decimos solo simplemente propagamos digamos la cultura somos una especie de receptor que difundimos la cultura para crear digamos un conocimiento mayor o sea seguramente usted ahora oye sobre Jordano Bruno y posiblemente la cosa lo incurió nosotros no es que estamos predicando las condiciones de Jordano Bruno porque creemos en las condiciones nosotros estamos asumiendo estamos haciendo simplemente un carácter de contenido cultural de conocimiento universal o sea Jordano Bruno es una de las figuras poco conocidas poco leídas y muy interesante sin embargo en Europa se está revalorizando años por año oye que está la llamada tan hoy George buenas tardes vamos a tener que hacer otro programa buenas tardes si yo quiero hacerle una pregunta con respecto a los animales los animales tienen sentimientos yo conozco personas que han muerto que han tenido un perro durante 30 años y este perro ha ido a estar metiendo que ha puesto 30 ha llorado los animales ahora hay y punto al amo que lo han querido si yo estoy de acuerdo contigo si claro yo estoy de acuerdo contigo lo que yo no creo es que desde el punto de vista del pensamiento de ese pensador de Rodin que está pensando yo no creo que un perro se sienta a pensar en su existencia ni de donde vengo ni a donde voy cuando me muera eso es lo que yo pienso sentimientos si los animales se entristece en todo eso pero estamos hablando del pensamiento que yo creo que ahí si yo creo que Jordano Bruno fue un gran pensador inclusive demasiado adelantado a su tiempo muy adelantado para su tiempo oye pero los teléfonos están terribles digo está muy bien perdón buenas tardes vamos a tener que hacer otro programa buenas tardes si si bajar un poco para que vaya a delay ahora perfecto buenas tardes primero mi salud y mi respeto para ustedes gracias lo que quería era abundando más sobre el perro el animal el perro en fin yo he visto perros o sea yo soy un amante de los perros y mi esposa mucho más ella le gusta la limpieza excesivamente y eso es bueno y yo le digo entonces que hay una perrita que ella tiene que cuando ver un papelito ya de ese basura en el medio de la tabella esta perrita va porque la imita son limita es una mímesis la imita sí estoy de acuerdo pero recuerden que el tema de Jordano Bruno porque quisiera que siguieras conversando sobre eso lo que pasa es que ha provocado mucha inquietud en el público y todavía hay más más información que los animales que podrán seguramente desvultar mucho más curiosidad bueno lo del tema finito infinito es fundamental en la filosofía de Jordano Bruno no existe posibilidad de relación entre el finito y el infinito por eso la figura de Cristo es inaceptable para Jordano Bruno porque Cristo se presenta mitad hombre y mitad Dios para Jordano Bruno eso es imposible porque hay una desproporcionada diferencia un abismo incolmable entre el finito la sombra y el infinito la luz aunque no tanto mitad sino que lo que dice el evangelio de Juan el verbo era Dios y se hizo carne hay una llamada buenas tardes si buenas tardes si ¿aló? si te estamos oyendo si buenas tardes yo quiero preguntarle a una cosa a al expositor si George Latour a ver si los animales sienten pero se ha quedado con los animales sienten no pero es interesante si si te escuchamos perdón debe ser si los animales sienten si pero es que eso bueno pero estamos hablando de un tema sumamente central concluye la idea de lo finito y lo infinito que es muy interesante o sea que sucede que hay esa incolmable diferencia entre el finito y el infinito el hombre es finito el hombre es sombra no es luz hay una desproporción exagerada tanto así que Jordano Bruno llegó a comparar la figura de Cristo como la del centauro él decía que más bien era mitad hombre la fuerza de cien toros era mitad hombre mitad hostia o sea digamos que para Jordano Bruno era imposible inaceptable la figura de Cristo porque se presentaba como finito e infinito o sea el hombre es sombra el hombre es finito hay posibilidad de que el hombre pueda tocar la divinidad pueda mirar por un momento la divinidad para Jordano Bruno eso es imposible porque entre tus imágenes está la figura que hace Miguel Ángel en la boda de la capilla Sistina que me interesa mucho donde Dios y el hombre casi se topan eso era porque era para hablar de las manos de la mano porque saltamos que sucede para Jordano Bruno el hombre no es el centro del universo atención el hombre es un infinito detalle en el interior del infinito ya solamente ahí podemos entender la exagerada desproporción entre el finito y el infinito es posible que el hombre tenga alguna relación con la divinidad pueda ver la divinidad si a través del reflejo de la divinidad el reflejo de la divinidad es el que mete en contacto el hombre con la divinidad y ese reflejo a través de las imágenes infinitas imágenes de la naturaleza el hombre puede estar en contacto con la divinidad visivamente a través del universo de infinitas imágenes de la naturaleza que Jordano Bruno consideraba el universo pero no hay posibilidad de relación entre el finito y el infinito hay un texto bellísimo en latín donde Jordano Bruno dice que el hombre es sombra profunda que refleja la luz refleja la divinidad refleja la verdad pero que no es ni la luz ni la divinidad ni la verdad no hay ninguna relación entre el finito y el infinito pero tú puedes usar una frase bíblica la imagen de Dios la imagen no es Dios es la imagen y otro texto el apóstol Pablo que para mí era brillante desde el punto de vista intelectual fue educado con un rabino y todo el apóstol Pablo hace una comparación entre el vaso de barro y el alfarero que es infinita también porque un vaso no me va a cuestionar a mí porque yo lo hice con un asa y no con dos el vaso no lo va a cuestionar la distancia de un vaso de barro al que hizo el vaso de barro también está en un problema de infinitud fíjate que hay relaciones similares no es que no es que no puede conocer a Dios al ser humano pero hay una relación claro lo finito uno puede comprender lo infinito y ese es el tema del apóstol lo hace brillantemente exacto si bueno o sea uno se pregunta si hay un método que acumule a los hombres hacia la divinidad para Diosdano Bruno no eso no es posible cada hombre separadamente individualmente debe preparar debe preparar su programa hacia la divinidad independientemente a los otros en otras palabras cada hombre debe experimentar la experiencia hacia el divino en este punto podemos claramente explicar la diferencia entre Galileo Galilei y Giordano Bruno para Galileo la realidad del hombre que era pisano para hacerlo pedagógico el programa para Galileo la realidad del hombre es cuantitativa o sea que se puede medir porque Galileo consideraba esa realidad del hombre el ciclo de vida del hombre estática para Giordano Bruno la realidad del hombre la vida del hombre es cualitativa ¿por qué? porque Giordano Bruno decía que la realidad del hombre está en continua transformación en continuo movimiento lo que hace imposible medirla cuantificarla Giordano Bruno decía que era un movimiento de átomos que entraban al hombre y le daban vida y luego comenzaban y lo abandonaban y lo conducían a la muerte cuando el hombre es joven hay una riqueza de átomos que entran al hombre cuando el hombre envejece esos átomos inician a abandonar ¿qué había para él después de la muerte? llegamos ahí llegamos ahí porque ese es el punto crucial digamos de la contestación que es la vida materia infinita universal o sea para Giordano Bruno esos átomos entraban al hombre cuando era joven y abandonaban el hombre durante la vejez y lo conducían hacia la muerte la historia del proceso vamos a llegar a esa la historia del proceso a Giordano Bruno constituye uno de los acontecimientos más represivos de ideas contrarias a la iglesia por parte de la Santa Inquisición la Santa Inquisición fue creada a finales del siglo XII cuando digamos como respuesta al temor que se tenía por la continua proliferarse de corrientes heréticas de corrientes desviadas y la pérdida de fieles se creó un tribunal que perseguía esas personas desviadas esas personas heréticas para tratarlo de conducirlo al camino de la verdad son famosas bueno fueron perseguidos ese tribunal que se creó en la Inquisición fueron perseguidos magos adivinadores gente que procesaba que procesaba ritos paganos ritos no autorizados por la iglesia artistas artistas así como magos brujos todas las personas cultores del demonio vamos a decir fueron perseguidos por la Inquisición todos conocemos la famosa cacería de brujas que a partir del siglo XIV miles y miles de mujeres fueron acusadas de practicar la brujería el cálculo que se tiene son de 60 mil personas que fueron condenadas y quemadas por brujería son famosos los procesos a grandes filósofos y a grandes científicos y posiblemente los más representativos son los procesos a Galileo Galilei y a Giordano Bruno ellos eran acusados de dar bueno ya bueno si no pero esto es posterior ellos fueron acusados de dar visiones del mundo diferentes indicadas por la Biblia Galileo por la Biblia por lo que por las enseñanzas de la Biblia pero la Biblia tenía una concepción del mundo y ellos hacían una visión diferente a lo que era sobre todo en la parte de la creación del mundo etc etc Galileo fue procesado por la por la Santa Inquisición y por la por el Fantufizio en el 1632 lo que le contestaba a Galileo era la publicación de una serie de tesis contenida en su obra más conocida más famosa que era diálogo sobre los máximos sistemas donde realmente valía lo que lo que proponía era las tesis de Copérnico diciendo que no es los planetas y el sol agirar alrededor de la tierra sino que es la tierra y los planetas agirar alrededor del sol debemos esperar hasta el siglo XX cuando Juan Pablo II reabre la revisión del caso Galileo dándole totalmente eliminando la condena a ese extraordinario científico perdón George y ambos tanto Galileo como Giordano Bruno superan bueno no van más allá no superan van más allá que Copérnico claro era otra época había otros instrumentos también sobre todo Giordano Bruno ahora podemos entender luego de pensar esto por qué Giordano Bruno fue procesado y quemado por heresía porque las posiciones de Giordano Bruno eran radicalmente las más anticristianas de todo el 580 de todo el renacimiento Giordano Bruno una cosa importante que tenemos que pensar es Giordano Bruno estuvo en cárcel 80 meses y por 80 meses Giordano Bruno luchó fuertemente por no morir atención porque se cree normalmente que Giordano Bruno estaba siempre dispuesto a afrontar la muerte en realidad la realidad no es esa Giordano Bruno luchó 80 meses por no morir entonces uno se pregunta por qué al final al final decide decir no rotundo a Clemente VIII y al cardenal Belarmini que en realidad tenían querían darle una posibilidad Giordano Bruno sufrió dos grandes procesos uno a Venecia y el otro a Roma a Venecia Giordano Bruno estaba dispuesto a adviurar la única condición que puso Giordano Bruno a Venecia es que esa adviura no fuera pública pero estuvo dispuesto a adviurar a reconocer los errores de su filosofía para salvar su vida porque él estaba convencido que de esa manera podría escapar de los perseguidores y escapar de Venecia y continuar a viajar por toda Europa como lo hacía anteriormente en Venecia Giordano Bruno estaba dispuesto a disimular atención porque esto es parte de su experiencia el arte de la disimulación que hasta lo teoriza hay una diferencia en simular y disimular simular significa engañar significa embrollar disimular significa ocultar esconder o sea que hay una diferencia podemos ver entre engañar y esconder a Venecia Giordano Bruno estaba siempre dispuesto a disimular porque él decía que de esa manera podía salvar la verdad de su filosofía estuvo dispuesto a disimular cuando se le contestó por ejemplo sus posiciones en Ginebra donde fue expulsado por los calvinistas sus posiciones a Osford donde fue expulsado por los puritanos y en Alemania donde fue expulsado por los protestantes en otras palabras Giordano Bruno estaba excomulgado o excomunicado quiere decir que no podía difundir su palabra en todas las religiones activas europeas entonces ¿por qué Roma decide de morir? ¿por qué a Roma Giordano Bruno enfrenta la muerte? Giordano Bruno el arte de disimular es que lo trató en su obra una de sus obras más empoderizantes que es la expulsión de la bestia triunfante donde Giordano Bruno decía que el hombre para salvar la verdad en este caso la verdad de su filosofía debería estar pronto listo a disimular para salvar la verdad de su filosofía ¿por qué a Roma Giordano Bruno decide de morir? a Roma Giordano Bruno decide de morir porque fue acorralado en una esquina sobre todo por el candelar de las mini que era un grande un gran inquisidor uno de los más agresivos de los más firmes fue metido en una esquina en el mismo en el mismo corazón de su filosofía o sea prácticamente él desgrosó todas esas partes profundas las raíces de su filosofía a este punto Giordano Bruno se da cuenta de que debe adviurar y renunciar a la verdad o morir no hay espacio para la disimulación a Roma está acorralado por el velar mini y se da cuenta de que no puede que no puede disimular en ese momento Giordano decide de morir si vemos los los actos del proceso esto es interesante porque en el septiembre del 1599 todavía no había sido emitida una una condena final contra Giordano Bruno estamos hablando de cinco meses antes de su muerte o sea en el septiembre del 1599 porque Giordano Bruno era sumamente hábil en defenderse Giordano Bruno decía que esas posiciones que esas teorías él la había escrito la había manifestado antes de que fueran consideradas heréticas o desviantes por la iglesia él decía que yo escribí esas esas teorías cuando aún no eran consideradas heréticas no eran prohibidas por la iglesia esa era una defensa me están haciendo seña tenemos que ir a unos compromisos comerciales que son inevitables pero volvemos de nuevo para acá así que sigan con nosotros con este tema tan interesante de Giordano Bruno bueno señores estamos aquí de nuevo con George George Latour oye con un tema controversial esa figura ese personaje de Giordano Bruno yo creo que hay gente en la historia que trastorna la cronología lo hay en el arte en todo que no tiene que ver con su tiempo en cierto sentido me pasa con Goya o sea Goya es una obra expresionista cuando el expresionismo no existía perdón como planteamiento ya de estilo pictórico que se da en el siglo XX a principio entre las vanguardias pero son gente que se adelanta a su tiempo son trastornan la cronología sencillamente y Giordano Bruno es un individuo así porque hay cabezas fuera de serie que me da curiosidad porque él combatió a los aristotélicos y mira Aristóteles para mí es clave en el campo del pensamiento el individuo que cree en la lógica el que Rafael lo presenta en la estanza de la asignatura del Palacio Vaticano en la escuela de Atenas señalando el horizonte o sea el individuo que tiene los dos pies en la tierra no es el caso de Platón que está con el dedo señalando el mundo de las ideas que está ahí arriba Aristóteles es una figura para mí clave en la filosofía pero vamos a continuar contigo George tú eres experto en el tema experto nos quedamos en el aire con el tema de lo que viene después de la muerte que es una inquietud para el ser humano porque nunca nos hemos muerto lo que estamos vivos entonces nos da esa hay un tema de incertidumbre con la muerte y cualquier otro tema que tú quieras tratar en los minutos que nos quedan George bueno en lo que hablamos antes de los comerciales fue el hecho de que el proceso contra Jordano Bruno faltando cinco meses luego de la muerte todavía no se tenía un juicio definitivo no había un acto de condena final porque como dije Jordano Bruno tenía esa capacidad de defenderse el mismo diciendo que eso lo escribió antes de ser considerados prohibidos etcétera digamos que el tema central porque venía contestado Jordano Bruno y posiblemente era el más profundo era el concepto de vida material vida material materia vida materia finita universal eso es voy a tratar de explicar qué significa eso y cómo fue que fue desenmascarado por Benalmini desglosando esta esta posición si nosotros asumimos que los hombres y los animales son idénticos que desde el punto de vista espiritual el alma del hombre es igual al alma del cerdo es igual al alma del burro es igual al alma del serpiente y del punto de vista corporal el cuerpo del hombre es idéntico al cuerpo del cerdo al cuerpo del burro porque todo es espíritu quiere decir que el alma del hombre podría terminar en el cuerpo de un cerdo o de un burro y viceversa claramente esas son posiciones totalmente inaceptables por el cristianismo Giordano Bruno decía que los animales y los hombres eran iguales idénticos y que repito el alma del hombre podría terminar en el cuerpo de un cerdo etcétera entonces uno se pregunta ¿y dónde está el principio? el principio de inmortalidad el principio de individualidad del alma o sea aquella que puede ser juzgada por Dios o sea Dios juzga juzga según el comportamiento según los actos durante el ciclo de la vida Giordano Bruno acepta el principio de la inmortalidad pero no acepta elimina el principio de la individualidad o sea la posibilidad de ser juzgado juzgados por Dios Giordano Bruno dice que existe un gran alma y él hace esa metáfora diciendo es una especie de gran despejo es un espejo que se franctuma en miles y miles de piezas en miles y miles de alma se fragmenta se fragmenta esas almas llegan a la tierra hacen el ciclo de vida vuelven al espejo y luego se franctuma de nuevo y vuelven se repite el ciclo infinitamente para la teología para la iglesia tomando la metáfora del espejo cuando el espejo se franctuma en infinitas almas esas almas estoy tomando la metáfora de Bruno con el espejo esas almas vuelven al espejo y se quedan en la base y en la base vienen juzgados por Dios según sus comportamientos según sus actos según sus sus principios en la tierra para Jordano Bruno eso se repite infinitamente claramente estamos tocando el tema de la reencarnación y el tema de la posibilidad si termino pero esto es Jordano Bruno hablaba que por ejemplo él se recordaba de haber vivido otras vidas en otros cuerpos no necesariamente de un hombre y hay una un testigo durante el proceso que estuvo en prisión en la misma celda de Jordano Bruno él trató de matar una araña Jordano Bruno lo detuvo y le dijo no matar esa araña estoy hablando de un testigo durante el proceso no matar esa araña porque tú no sabes quién es dentro de esa araña puede haber el alma de un hombre o esa araña puede convertirse luego entrar en el cuerpo de un hombre o sea ese continuo movimiento de armas del cielo a la tierra es inaceptable entonces uno se pregunta por qué que dijimos al inicio en qué consiste el famoso principio de mérito si Jordano Bruno no creía en un dios distribuidor de premios y castigos de recompensas y condenas para Jordano Bruno ese famoso principio de mérito era un principio totalmente civil no teológico y ahí toma un poco los conceptos de Niccolò Machiavelli basando en la religión civil quiere decir que el hombre el hombre con sus méritos y sus acciones positivas ayuda a avanzar la civilización ayuda a desarrollar la civilización en ese sentido Jordano Bruno venía veía el principio de mérito estoy terminando cuando Jordano Bruno fue acorralado por Belarmini y desenmascarado Jordano Bruno se da cuenta de que debe o adviurar y renunciar a su verdad o morir Jordano Bruno se da cuenta de que no hay espacio para la disimulación a este punto Jordano Bruno decide de morir hay unas palabras solemnes en el acto de la final del proceso Jordano Bruno dice solemnemente que él no sabe por qué debe arrepentirse que no hay nada de que arrepentirse y que no quiere arrepentirse de nada tenemos que hacer otro programa me va a ahorcar Guillermo un minuto por los compromisos especiales un minuto un minuto y termino termina rápido o sea Jordano Bruno con esas palabras se crea esa imagen heroica de un mártir por la libertad de pensamiento Jordano Bruno viene quemado en Piazza Campo di Fiore en el 17 de febrero del 1600 fue hecha la última inviñación fue desnudado completamente y quemado mientras el embajador francés en Plaza Farmese se quejaba de que le llegaba olor a carne quemada Jordano Bruno es un mártir de la libertad de pensamiento y es una cosa que le viene reconocida en los siglos sucesivos y posiblemente es una de las personas más que han influenciado digamos la cuestión de la libertad y de morir por la verdad de defender la verdad con su muerte defender la verdad de su filosofía en Piazza Campo di Fiore donde está la estatua cuando empezamos yo considero que debería haber estado posiblemente el sitio del acto de la esquema por heresía seguro estuvo al fondo de la piazza porque se creaba una especie de teatro porque era un acto público y seguramente la posición de la estatua es una posición central posiblemente el sitio preciso era un poquito más detrás al fondo de la piazza Jordano Bruno es un gran mártir de la libertad de pensamiento es un gran mártir de la libertad universal George no me tolera más señor lo lamento son compromisos comerciales pero que interesante el programa buenas tardes gracias por su sintonía George vendrá de nuevo espero que no quede mucho tiempo todavía gracias por todo que la pasen bien